En la luz de cada día Tu sonrisa es mi sol Ángela llena es mi alma y mi rol Te amo, Ángela, te amo, Ángela Mi corazón es para ti, Ángela Te amo, Ángela, te amo, Ángela Eres mi vida, mi amor, Ángela En tus brazos yo me pierdo Sin ti todo es un desierto Tu amor es mi concierto Ángela, contigo no hay mal tiempo Miro en tus ojos la verdad Sin ti siento soledad Tu amor es mi realidad Ángela es pura felicidad Te amo, Ángela, te amo, Ángela Mi corazón es para ti, Ángela Te amo, Ángela, te amo, Ángela Eres mi vida, mi amor, Ángela Sin tus brazos yo me pierdo Sin ti todo es un desierto Tu amor es mi concierto Ángela, contigo no hay mal tiempo Miro en tus ojos la verdad Sin ti siento soledad Tu amor es mi realidad Ángela es pura felicidad Te amo, Ángela, te amo, Ángela Mi corazón es para ti, Ángela Ángela Te amo, Ángela, te amo, Ángela Eres mi vida, mi amor, Ángela Te amo, Ángela, te amo, Ángela Te amo, Ángela, te amo, Ángela Te amo, Ángela Te amo, Ángela, te amo, Ángela